Amén. 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 Y yo empiezo a tocar para que vea que yo soy el que hablo en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo hablo claro y te digo claramente que te cuides Porque tú eres mi siervo Y a mi siervo lo cuido yo Cuídate porque viene una trampa Cuidado, cuidado con lo que firmas Cuidado, cuidado con lo que comentas Se breve Vela por la espalda y vela por el frente Vela por los lados porque hay una trampa para ti Pero contigo estoy yo Estás pidiéndome hacen días que te abra una puerta Y yo te la voy a abrir Yo te voy a abrir una puerta a mi tiempo Porque te vas Porque lo que te voy a dar es mucho mejor Por haber sido obediente a mi palabra Y así te digo hoy No escuches a nadie No escuches a nadie Obedéceme a mí Ponme a mí por encima de cualquier cosa Porque yo soy el que te doy Y el que te quito Y el que te añado bendiciones a las que te he dado Confía en mi palabra Sé fiel Te he puesto en este lugar como una atalaya Aunque muchos piensen que no Aunque escuches voces extrañas Aquí te traje yo Y siempre te he suplido Pero verás la puerta que ancha va a ser Mira y materialmente te bendigo Para que puedas seguir bendiciendo a este pueblo Verás Escribe Estas palabras Que se cumplen en mi tiempo Días Son días Y yo Jehová miro de cerca tu corazón Hay un corazón dentro de ti Mira humilde Y agradable a mí Yo lo veo de cerca Verás la bendición Jacob Escríbela Porque contigo Haz camino Y yo Jehová miro de cerca Talenta le Talenta le solamente quiero que saques el enemigo viene tu trabajo hay faena pero tu olvido tu verás la obra que yo voy a hacer y muchas cosas vas a tener pero seme fiel mira el enemigo ha tratado de fregar tu vida en la enfermedad solamente te digo bástate con mi gracia porque mi poder te perfecciona en mis debilidades y yo ando contigo de día y de noche yo cuido de tus simientes mira yo las cuido Satanás ha tratado de trabajar en muchas áreas pero yo las cuido yo cuido de ti una vez te dije que te iba a dar un ministerio para que ayudaras en este lugar y grandes cosas todavía están por venir solo te pido que cojas campana si seas fiel sigas tu camino y no permitas que el enemigo trabaje tu mente avanzoleza de la talla así ha hablado de la de los ejércitos así que es lo que te pido te voy a dar un poco bien Gracias.